Dios le bendiga, Dios le guarde, este es su amigo y su hermano evangelista, Dani Osorio. Un saludito, amén, a todos aquellos que nos estarán viendo. Amén, le pedimos, ¿verdad?, que nos ayude a seguir compartiendo los videos. Le pedimos que le dé like, le pedimos que lo comparta, le pedimos que se suscriba para que de esa forma le puedan llegar las notificaciones, ya que estamos tratando de más a menudo, ¿verdad?, seguir subiendo algunos videos o con algunos momentos de reflexión, con alguna palabra, amén, y queremos, ¿verdad?, sembrar ese granito de arena. Gloria al nombre del Señor. Pero como han podido ver algunos de los videos que estamos haciendo, lo estamos haciendo también para respaldar la postura y respaldar muchas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo con algunos de los ministros del Señor. Y quiero dejar en claro, ¿verdad?, de que no estamos haciendo estos videos para entrar en defensa directo de ningún ministerio, sino más bien estamos en defensa del trabajo y en defensa de la postura, a la cual nosotros también creemos, ¿verdad?, a favor de muchos ministerios. Hay muchos ministros del Señor que tienen una postura, que tienen un trabajo de excelencia. Y cuando vemos que las redes sociales a veces se prestan para criticar, para señalar estos ministerios, nosotros también estamos tomando, ¿verdad?, estos videos también, no solamente para dar una palabra de reflexión, sino también para enfocarnos también en el apoyo, ¿verdad?, de la postura de muchos ministros en cuanto a algunos temas que ya ustedes han podido ver, algunos de los temas que ya tenemos circulando. Usted puede ver que estamos en defensa del trabajo y en defensa de la postura de muchos de los ministros de algunos de los temas que hemos subido ya anteriormente. En esta ocasión, como pueden ver en el tema, pueden ver que vamos a estar hablando sobre una profecía que dio el profeta José Fon. Esto se ha ido viral. Esto ha llegado a tocar hasta, ¿verdad?, hasta las plataformas, ¿verdad?, de radios seculares y queremos hablar un poquito de esto, ya que mucha gente han puesto en tela de juicio la profecía del varón de Dios. Inclusive algunos se han preguntado si verdaderamente Dios habla de esta manera o si es lo que está buscando es fama, si es lo que está buscando es irse viral, si es lo que está buscando es asustar. Y vamos a hablar de eso en breve. Entonces, a través de la palabra vamos a estar hablando algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo es que Dios habla a través de la profecía. Lo primero que quiero, ¿verdad?, pues resaltar es que aunque no conocemos personalmente al profeta José Fon, pero quiero resaltar de que es un hombre de trayectoria y de que es un hombre de la cual muchos podemos dar fe de su mensaje, muchos podemos dar fe de algunas profecías que se han dicho en el pasado concerniente, ¿verdad?, al profeta José Fon y cómo se han cumplido. La Biblia enseña que el profeta verdadero se conoce porque cuando habla las palabras se cumplen. Ahora queremos hablar un poquito de eso porque no todo el tiempo la palabra tiene que cumplirse. Las profecías pueden ser condicionadas y esto hay que entenderlo. Entonces, vamos a, antes de proseguir, vamos a poner algunos ejemplos ya que hay personas que se han preguntado el por qué José Fon no llama personalmente a la persona a la cual él está sintiendo que le puede ocurrir esta tragedia de muerte y algunos se han cuestionado si verdaderamente Dios habla de esa manera. Antes de proseguir con esto, quiero ir a la palabra del Señor y quiero ir a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso número 1. Mira cómo dice, Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. Dice, en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque mañana morirás y no vivirás. O sea, cuando nosotros miramos esta profecía del profeta Isaías, el profeta Isaías le está dando una palabra, o sea, una palabra de profecía, le está dando una profecía al rey, al rey que estaba reinando para el tiempo del profeta Isaías. Y mira cómo dice aquí las escrituras, dice que en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Amoz y el profeta Isaías, perdón, hijo de Amoz. Y le digo, Jehová dice así, ordena tu casa porque mañana morirás y no vivirás. O sea, en este tiempo, amado, si nosotros vemos una persona que está a punto de la muerte, nosotros, ¿verdad? Lo primero que decimos es queremos dar una palabra positiva. Vamos a ir a hablar palabras de esperanza. Vamos a ir a darle una palabra de motivación. No podemos ser negativos ante la crisis y ante la situación y ante la problemática que esta persona está enfrentando. Ve, ese es el estilo que hoy nosotros tenemos. Pero mira cómo es el profeta de Dios. El profeta de Dios muchas veces va a dar una palabra que la gente no espera. El profeta de Dios no habla por sentimiento, no se deja llevar por locación. El profeta de Dios habla lo que Dios está diciendo. Ve, entonces cualquiera diría, cualquiera diría que este profeta Isaías no tenía sentimiento. Cualquiera diría que este profeta Isaías se volvió loco. Pero mira cómo él dice, el profeta Isaías debe dar una esperanza, como muchos hubieran hecho en este tiempo. Sí, porque hoy el problema que tenemos es que la gente quiere ser profeta, la gente quiere ser usado por Dios, pero la gente tiene miedo de decir lo que Dios está diciendo. Ve, entonces el profeta Isaías y no solamente el profeta Isaías, todo aquel que es usado como profeta de Dios tiene que entender que van a haber momentos que tiene que dar una palabra que no todo el mundo quiere escuchar. Ve, entonces lo que está pasando con el profeta Josefón es que el profeta Josefón está dando una voz de alerta. Ahora, si usted se fija bien en el video que él hizo, si usted se fija bien, él en ningún momento está especificando quién va a ser, como si él pudiera llamarlo. Él te está diciendo que dentro de un círculo hay uno que va a caer y que Dios le está mostrando. Ahora, supongamos que él sabe quién es. Supongamos que él sabe quién es. Ok, el deber de él es de llamar a esa persona y decirle el aviso, pero no está mal el que lo haga público. No está mal el que lo haga público porque la Biblia enseña que cuando Dios quiere reprender y cuando Dios quiere hacer algo, que es bueno hacerlo en público para que los demás teman. Número uno, la gente tiene que entender que Dios está hablando y hay a veces que Dios necesita que el profeta lo diga público porque lo que va a ocurrir va a ser público y es necesario que la gente entienda que Dios está hablando. Cuando Dios hace estas cosas no es para darle fama al profeta, no es para darle fama a Josefón. Cuando Dios está dando esta advertencia porque Dios quiere que se ocurre, que la gente entienda que Dios está hablando, porque créeme que qué va a suceder si esta profecía se cumple? ¿Quién es el que va a llevar crédito aquí? No va a ser el profeta Josefón, el que va a llevar crédito aquí es Dios, porque la gente va a entender que verdaderamente Dios está hablando. Ahora otra cosa, amado, otra cosa importante es que nosotros tenemos que entender que las profecías son condicionadas. No todo el tiempo tienen que ocurrir porque eso es otra cosa que Dios puede estar dando una voz de alerta, pero si no se cumple, no significa que el profeta es falso. No significa que el profeta es falso porque hay a veces que la profecía al ser condicionada, Dios puede cambiar de mente. Lo mismo pasó con el profeta Ezequía. El profeta Ezequía dice que cayó de muerte. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 20 de luna en adelante. Léalo. Dice que en aquellos días Ezequía cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de amor, y le dijo Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirá. Pero qué sigue diciendo la Biblia? La Biblia continúa diciendo que el rey, perdón, que el rey se humilló, se humilló a Jehová, se humilló y le clamó a Jehová. Y después de haber orado a Jehová, dice la Biblia que Jehová le volvió a hablar al profeta Isaías antes de que el profeta Isaías saliera del patio de la casa del rey. O sea que estaba todavía por allí a los alrededores cuando Dios le habló al profeta Isaías y le dijo vete, devuélvete y dile a él que le doy 15 años más. Dios puede arrepentirse de una profecía. No necesariamente tenemos que esperar que ocurra esta tragedia de que uno de los de género urbano muera para decir que Dios está hablando y para decir que el profeta es verdadero. Si verdaderamente esto va a ocurrir y no hay forma de que se retracte, va a ocurrir. Pero si la persona de la cual Dios está hablando y tratando se humilla, la profecía puede cambiar. Ahora, hablando del profeta Josefón, yo no lo conozco personalmente. Tampoco estoy haciendo este video para entrar en su defensa. Lo que estoy defendiendo aquí es cómo trabaja la profecía. En el caso del profeta Josefón, lo único que puedo decir es que es un hombre de Dios, que el Espíritu Santo da testimonio por sus mensajes y por cosas que han sucedido en el pasado con sus palabras como profeta. Es lo único que puedo decir. Pero aquí a través de este video lo que estoy resaltando, cómo trabaja la profecía. La profecía se puede cumplir si verdaderamente está en el corazón de Dios de que pase y no hay nada que lo haga cambiar. Pero si no pasa, no necesariamente eso lo descalifica de ser un profeta de Dios, porque Dios también se arrepiente. Dios también cambia de mente. Acuérdate que Dios lo que está es dando una advertencia y no estoy diciendo de que Dios se arrepienta en el sentido de que de que de que simplemente cambia, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre de arrepentirse. Pero cuando una palabra descondicionada, en otras palabras significa de que cuando la persona se humilla, Dios puede evitar esa tragedia. Seguro que sí. La Biblia registra muchos casos. La Biblia registra de que Dios retractó su mano. Lo mismo pasó con Nínive. Cuando Dios mandó el profeta a Joná, le dijo vete y advierte allá a Nínive de que de que voy a destruir, de que en 40 días voy a destruir. Y qué pasó? El profeta no quiso por un tiempo, pero después cuando ustedes conocen la historia, cuando ocurrió de que logró el profeta ir, dice que advirtió y el pueblo se humilló hasta los animales se fueron en ayuno, hasta los animales se humillaron, hasta los animales pusieron a sacrificar tiempo ahí hambre. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió. O sea que quiero dejar en claro de que el hecho de que no ocurra no significa que el profeta sea falso. Dios puede cambiar. Dios puede cambiar a través de una de que la advertencia sea condicionada. Si el hombre se humilla, si la persona que está siendo advertida se humilla, Dios puede cambiar los planes. Claro que sí. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Biblia. Dios no quiere la muerte del que muere. Ahora, hay personas que han puesto en tela de juicio de que Dios no habla de esta forma. Aquí podemos ver un ejemplo que Dios habló, que Dios le dijo vas a morir y no vas a vivir. O sea, quién se atreve a ir a un hospital a decirle a una persona que lo que necesita es una palabra de esperanza. Quién se atreve a ir ahí a decirle prepárate que te vas a morir y no vas a vivir. Hermanos, número uno, hay que estar seguro de que es Dios. Hay que estar seguro de que es Dios. En este caso le habla el profeta Josefón y solamente lo que le digo es de que tiene que asegurarse que sea Dios. Ahora, yo sé que este hombre Dios lo usa. Yo sé que este hombre ha tenido sin número de experiencia en estos dones y Dios lo usa. No tengo duda y estoy seguro que cuando él habla así es porque él está seguro. Él está diciendo Jehová ha dicho. Pues mira, yo estoy seguro y confío y espero no equivocarme, pero yo confío en que el hombre está claro en lo que está diciendo. Ahora, como vuelvo y repito, va a ocurrir si verdaderamente Dios quiere que ocurra, pero si no ocurre, amado, también tenemos que ver cuál es la actitud de la persona a la cual se le está dando la advertencia porque Dios puede retractar el juicio. Ahora, otra cosa es que hay personas que han dicho, ¿verdad? Como en la entrevista, ¿verdad? O no en la entrevista, sino en la radio en Molusco, Molusco, ¿verdad? Se habló y se discutió un poquito sobre el tema. El video está circulando donde en el programa Javier de Molusco hacen, hacen este tipo de, pues, de interrogancia, están hablando y dan sus opiniones y uno de los personajes que están allí en la radio, uno de ellos dijo, número uno, dijo que creí en el profeta José Fon, pero que él debía de llamar a la persona personalmente y no hacerlo a través de las redes sociales. Bueno, yo estoy de acuerdo con que llame a la persona, pero tampoco descalifico de que sea bueno que lo haga público, porque el artista, al ser público, al ser una persona de farándulo, una persona pública, es bueno que el mensaje se dé público. Número uno. Número dos, hubo una señora, una muchacha, una mujer en el programa que dijo que, ¿verdad? Que según el entendimiento que ella tenía, que ella expuso de que este tipo de mensajes no pueden provenir de Dios porque Dios lo que habla es palabra de esperanza. Y el mismo Molusco dijo que esto, pues, no podía ser de Dios porque, ¿verdad? Dios, al parecer, pues no hay motivo por qué Dios hablar de esta manera cuando que Dios, ¿verdad? Pues un Dios de amor, etcétera. Usted vea el video y usted entenderá qué fue lo que se discutió allí, pero el punto es que yo quiero aclarar algo, amado. Dios, hija, habla así. Dios habla de esa manera. Hechos capítulo 21, verso 11. Escuchen lo que voy a leer. Esto es otro ejemplo. El libro de Hechos capítulo 21, verso 11. Ahora estoy hablando en el Nuevo Testamento, porque hay personas que como que si tú le usas un pasaje del Antiguo Testamento, ellos dicen no, que eso pasó allá en el Viejo Testamento. No, pero es que en el Nuevo Testamento Dios también daba advertencia y Dios también habla así. Y mira cómo dice Hechos capítulo 21, verso 11. Dice Agobo tomó el cinto, la correa, el cinto de Pablo y se ató las manos y se ató los pies. Él mismo se ató las manos y se ató los pies y dijo el Espíritu Santo ha dicho así, atarán los judíos al dueño de este cinto. O sea, el profeta cogió una correa, un cinto y se amarró el mismo y dijo así como yo estoy amarrado, así van a ser con el dueño de esta correa. Se estaba refiriendo a Pablo. Él estaba dando una advertencia. Mira cómo Dios habla, amado. Dios habla no solamente de muerte. Dios también advierte de sucesos que nos van a ocurrir. Dios habla así. Seguro que Dios habla. Acuérdate que Dios no está deseándole la muerte a este individuo de género urbano a través de la profecía de Josefón. Dios no está deseándole la muerte ni está diciendo que lo va a matar. Dios está dando una voz diaderta. Dios lo que está buscando es que la persona se arrepienta con todo esto. Lo que pasa es que la Biblia dice que el hombre espiritual no percibe las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando la gente no conoce a Dios, lo primero que piensa es que nosotros estamos metiendo miedo a través de dar mensajes como esto. No, amado. El propósito no es traer miedo. El propósito es traer arrepentimiento, que la persona medite en su camino, como dice la Biblia. Ahora quiero poner otro ejemplo del Nuevo Testamento también para aquellos que piensan que Dios no habla así. Apocalipsis capítulo 2 verso 21 al 23. Mira cómo dice esto. Dios advirtiendo, dice y le y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo lo traigo, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella y a sus hijos heriré de muerte y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudiño la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras. Mira cómo está diciendo Dios le está advirtiendo. Obviamente esto que estoy leyendo es una advertencia que Dios le está dando a a una iglesia. En este caso no a una iglesia en específico, sino a creyentes que operan de esta manera. Obviamente tal vez usted me dirá, pero eso eso es Dios hablándole de castigo a uno que tiene conocimiento. Cómo Dios le va a hablar a uno que es del mundo de esa manera. Aquí no estamos midiendo si es cristiano o no es cristiano. Aquí lo que estamos midiendo es cómo Dios habla, cómo Dios habla y Dios, mi amado, cuando Dios tiene que dar la advertencia de que va a dar un castigo, cuando Dios da una advertencia de que va a arrojar a alguien en cama, Dios no solamente lo advierte, Dios lo hace. Estamos unos tiempos, amado, que la gente tiene que entender, amado, la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, qué pasará con el impío y el pecador? Dios está llamando, amado, no solamente a la iglesia arreglarse, Dios está llamando a los de afuera también, Dios, Dios está dando una advertencia tanto a los de adentro como a los de afuera. Dios lo que está buscando es salvar y si Dios tiene que hablar fuerte, Dios va a hablar fuerte y si Dios tiene que castigar, Dios va a castigar, porque el problema es que la gente está acostumbrado a escuchar un Dios de amor, pero es que Dios es fuego consumidor. Cuando Dios quiere salvar un alma amado y Dios tiene que ponerle entre la espada y la pared, Dios lo va a hacer por amor. Entendamos, amado, que el amor de Dios si tiene que castigar, castiga. El fin de Dios, mi amado, no es que quiere matar. El fin de Dios no es que quiere destruir a nadie. Se destruyen la gente cuando no hace caso a la voz de Dios, porque Dios lo que está es advirtiendo. Así que, amado, le he puesto ejemplos bíblicos de cómo Dios trabaja a través de la advertencia y de las profecías. Número uno. Número dos, hablando de el profeta Josefón, como vuelvo y le repito, yo no puedo poner mi mano en el fuego por él porque no lo conozco personalmente, pero lo poco que conozco de él, de su trayectoria, de sus prédicas, de sus videos, he visto que es un hombre que Dios ha llamado, es un hombre de trayectoria, es un hombre que no viene de ahora, es un hombre que aún muchos predicadores reconocidos pueden dar fe de él, de que tal vez no comparten la misma dogmática que él, tal vez lo tildan de lo que lo quieran tildar, pero el punto no es ese. El punto es de que es un hombre de Dios, ha dado testimonio, es un hombre que sus palabras han tenido cumplimiento en un pasado y sobre todo es un hombre que ha predicado por la verdad. Así que, amado, le dejo con esta explicación, esperando en Dios que le pueda aclarar dudas a alguien. Hago este video no para buscar fama, ni reconocimiento, ni que se vaya a virar. No estoy buscando tampoco defender al profeta Josefón. Lo que estoy aquí haciendo a través de este video es poniendo, tratando de arrojar luz, tratando de cooperar con estas opiniones que están surgiendo, con esta tiraera que está ocurriendo, con estas dudas que tienen alguna gente. Y simplemente a través de este video lo que estoy es defendiendo la postura bíblica, defendiendo a través de la palabra algunos ejemplos sobre cómo opera la profecía. Y simplemente en lo poquito que conozco del varón de Dios, pues afirmando de que de que sí es confiable. Pero lo importante, amado, aquí es el mensaje que él dio y el deseo de nuestro corazón es de que no ocurra, de que esto pueda traer la humillación no solamente del género urbano, sino del mundo entero, que la gente entienda que Dios nos está llamando. Estamos en el tiempo del fin y Dios está llamando no solamente a su pueblo, sino que quiere traer a los de afuera a que sean parte de la familia de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde a su hermano y su amigo, Dani Osorio. Espero que, verdad, cualquier duda nos escriban en los comentarios. Dios le bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!